Hola amistades, ¿listos para vivir experiencias que tocarán tu corazón? Aquí te invitamos a descubrir historias que te harán creer en la magia de la vida. Prepárate para ser parte de momentos inolvidables. Si te gusta la historia déjame un like, comparte y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta aventura. ¡Comenzamos! Mi familia y yo vivimos en una ciudad pequeña. Mi hermana Sofía y yo hemos sido muy unidas desde la infancia y cada una ha sido el principal apoyo de la otra. Compartimos risas, secretos y el vínculo tácito que solo los hermanos pueden comprender de verdad. En este lugar todo el mundo se conoce y la vida cotidiana resulta reconfortante. Durante años he trabajado en una cafetería local, sirviendo café y regalando sonrisas a las caras conocidas que visitan nuestro establecimiento. Es una vida sencilla, pero es mi vida, una vida impregnada de la reconfortante rutina de una comunidad muy unida. No podía imaginar que un incidente aparentemente insignificante desencadenaría una serie de acontecimientos que desafiarían los cimientos mismos de nuestros lazos familiares. Un día, mientras seguía con mi rutina en la cafetería, ocurrió un incidente que me dejaría un sabor amargo en la boca. Un hombre derramó café hirviendo sobre mí. Conmocionada y dolorida, esperaba una disculpa sincera, un momento de vergüenza compartida y quizá un entendimiento mutuo de que los accidentes ocurren. En lugar de eso, me miró a los ojos y pronunció palabras y dientes que calaron más hondo que cualquier quemadura. Tonta, descuidada y fachosa, se mofó y su insensibilidad perturbó el aire que nos rodeaba. El incidente me dejó herida, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Busqué consuelo en el reconfortante abrazo de mi familia, especialmente de Sofía, mi inquebrantable pilar de apoyo. Le conté el angustioso encuentro y la ira ardió en sus ojos. Si me hubiera encontrado con él, estaría metido en un buen lío. Declaró con sus instintos protectores a flor de piel. Pasó una semana y el incidente persistía en los recovecos de mi mente. Intenté seguir adelante, dejándome llevar por el ritmo familiar de la vida en nuestro pueblo. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente para mí. En una cena familiar, me encontraba ya sentada, cuando entró Sofía, de la mano de su nuevo novio. El corazón me dio un vuelco al reconocerlo, era el que me había humillado. Sin pensarlo, exclamé. Es él. El ambiente en la mesa cambió de forma palpable. La tensión repitaba en el aire, mientras las miradas se cruzaban entre los miembros de la familia, atrapados en el inesperado fuego cruzado. El rostro de Sofía se contorsionó con una mezcla de conmoción e incredulidad. Su novio se quedó atónito y dijo, me confundes con otra persona. Estaba segura de que era él y sabía cómo desenmascararlo. El día de nuestro incidente, me di cuenta de que tenía un tatuaje de un oso en el brazo. No te hagas el tonto. Le dije, y volviéndome hacia Sofía le dije, ¿recuerdas cuando te conté que un hombre me echó café encima y luego me insultó? Es él. Tienes un tatuaje de un oso en el brazo, ¿verdad? Cuando se descubrió la verdad, por un momento pareció que se había formado un abismo en nuestra unida familia. Sofía estaba estupefacta, mirándome a mí y al chico, dividida entre la lealtad familiar y una relación incipiente con su nuevo pretendiente. Yo sabía lo enamorada que estaba de él y me había contado a menudo lo amable y divertido que era. Tal vez solo fingía, pero todo aquello estaba llevando la atención a un punto álgido. Quizá hubiera sido mejor haberlo dicho más tarde, en privado. Sin querer, mi arrebato preparó el terreno para un conflicto que pensé que nos perjudicaría a mi hermana y a mí. Pero mi hermana se comportó con gran moderación. Se disculpó y le pidió al hombre que saliera con ella. Volvió diez minutos después. Tenía la cara roja, el hombre se había ido y me quedó claro que mi hermana valoraba nuestra relación tanto como yo. Me levanté de un salto y la abracé. Mi hermana me pidió disculpas. La tranquilicé diciéndole que todo estaría bien y que no era culpa suya. Este incidente fue un duro recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias que repercuten mucho más allá del momento del impacto. Y que el castigo por esa acción puede encontrarte en el lugar más inesperado. Temía que la relación de mi hermana hubiera sido más importante para ella que la nuestra. Pero ella me dijo en una conversación privada que, cuando salieron, él intentó salir de la situación diciendo que había sido un malentendido y que no podía haber dicho eso. Pero ella confiaba en mí incondicionalmente y cuando le pidió que se disculpara sinceramente, él respondió en forma grosera. Así que se enterró aún más y tras recibir una bofetada de mi hermana se marchó. Después de lo ocurrido, mi hermana y yo nos unimos aún más. Los lazos que apreciamos son hilos delicados que requieren cuidado y cariño. Pero incidentes como este parecen reforzarlos.